el día de hoy vamos a estar jugando mario party para la nintendo switch o sea rosalina la verdad de rosalina y mis rivales van a ser los mario brothers obviamente y el chon en la changa porque no vamos a jugar ellos ya yo si es tropical island señores es algo que me algo que está genial la verdad es que te deja seleccionar qué minijuegos quieres si quieres nada más de la nintendo 64 de la gamecube de habilidades acción o para solamente como family friendly no en mi caso de todo de todo tipo señores de todo tipo vamos a darle señores no digamos estamos en la isla tropical de los josh y wow esto se ve increíble señores la idea como se veía antes señores que no manches quien diga que no hay diferencia es que está ciego brother me toca papaya por dios el último joder y dónde está la sub donde está la estrella y está en la isla melón la verdad el juego se ve muy pero que muy bonito se ve increíblemente bien la verdad y lo que me gusta de este mario party es que es muy muy rápido si se dan cuenta la velocidad que se mueve entre casillas al igual que la velocidad de los textos es abrumadora o wow así aquí me acuerdo que bueno esto es lo que más me encanta la verdad los stickers de este juego en serio de rosalina me encanta hoy mira está brutal la neta es hermosa rosalina a ver a la marcha en serio uno a un chant ok creo que acabo de chingar a todos porque ahora baba se tragó a todo aire y lo reemplazó por jajaja hoy está genial la letra web ok acabo de joder la partida al don co y al mario pero el luigi verde el mario verde señores vio a futuro a hoy de mario partidos way no mames doy pero a verlo y por favor yo era bueno en este minijuego lo juro vale vale perfecto primer punto no idiota pero pero que hable y hay una tienda acá claro es que es raro ver esto así es raro para mí ver así que diga no sé la tienda y esas cosas porque en el mapa en el mapa original no no existían esas cosas aunque me toca a mí vamos para allá algún poco más buena bueno sigue siendo un número bajo pero aunque se agradezco que sea un algo que no sea un 1 atrapa los gumba la neta no me suele este minijuego en español no me suena mario party 6 no no me suena lo más mínimo necesito que venga más gombas a mi lado no mames we tuve mucha mala suerte creo que agarré dos nada más we uno a no dos nada más agarré wey no a pinche don co consiguió un dorado o ahora que lo pienso allá arriba hay un boom o que rega de explotar en el mar deberías intentarlo llévate el platador bowser me hubiera encantado haber escuchado otra vez el soundtrack original de bowser de mario party 1 hubiera sido hermoso la verdad 16 cuesta esa cosa y explota jajajaja no la animación es genial wey es hermosa animación no tengo dados no tengo nada así que estoy más pobre con una jeruela así que me toca y parea a pata dibuja y libera espera este es es del mario party 3 hacer círculos para liberar el toad no mierda vale perfecto no sé cómo se consiguió un círculo ahí pero bueno a pinche mario culero vete al otro lado idiota vamos vámonos cinco toad señores nada mal no les iba a dar tiempo en serio hace mucha falta a su cartelito hay que bonito porque yo vamos quítate pinche buculero ala cuento al 10 monedas lo bueno es que ahorita le van a robar el dinero a mario así que no me quejado no me quejado vale así ahorita le voy a utilizar su dado personalizado para que hay algo interesante acá qué a ver a ver a ver qué acabo de ver qué juega es esa luigi nos toca cuerda caliente cuál es este o mario partidos bró ha tanto tantantaron tantan tantantan tanto dios mío que nostalgia oro si como no nos Madre dios señores esto estuvo muy muy reñido un tres un Vale, gracias Mario Me acabas de ayudar indirectamente, la verdad Y tiramos un Maravilloso y sensual 10, señores Oh, wow ¿Qué tal? Dame la superestrella, brother Twidet, véndeme tu alma Mi hijo de cuatro jugadores, nos toca Uy, que nos toca Lío mental, ¿qué es esto? Uy, este juego Bro, este juego Sí me acuerdo Corbata, shy guy, martillo Luigi, Yoshi Vale, a ver ¿Dónde estoy? No, espérate, espera, espera El huevo estaba acá, esto estaba acá El hongo estaba acá Luigi estaba abajo, me acuerdo Y esto estaba acá arriba ¿Lum? ¿Pero todo lo hicieron bien? Ah, no Nada más, me empaté con estos brothers Me lleva, yo confundí Confundí ¿Qué más confundí? Nada más confundí la puta gorra Me lleva, wey Venga, a ver Oh Este es de No, puta mierda No Globitos chocones Don pisotón al ataque ¿Este cuál es? Oh, no puede ser Este minijuego Lo odiaba, wey Porque A ver ¿Puedo cambiar las? Ah, con este cambio las Ah, con este cambio la La estas El Tetris Este Tetris La neta, señores Yo lo odiaba Porque en serio Era muy malo Oh, mierda, wey No sabía que el Don pisotón hacía eso, wey Espérate No, voy a perder Voy a perder Voy a perder No No, pero ¿qué es esto? No Pero What the fuck? ¿Cómo piensan eso? O sea No, manche Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye ¿Hala, qué dices? No, no, hombre Ni cagando Yo gano esto Ni el cerebro humano, señores Ni el cerebro humano Vale A ver Un number five Mario se queda ¡Oh! Ay, Dios mío, Mario Ay, Dios mío Lo que usted acaba de hacer Nos acaba de condenar A todo, posiblemente Oh, va a cambiar de puesto Con alguien Con Mario ¡No! Hijo de su puta madre ¡Toma! ¡Toma! No me lo crees ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! No, me lo estoy creyendo Vale Pánico en el árbol Este era el de Ah, no Mario Party 3 Eso no sé cuál sea La verdad Vale ¡Uy! Por un punto Los ganamos, señores ¡Madre mía! ¡Qué cracks, señores! Mario, no hagas una pendejada Te lo juro, por favor Estás al lado de la estrella No quiero sorpresas, brother Por favor Vale, voy yo Ahora un menos uno, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Un siete Nice Hola, Twidet Véndeme tu alma Por favor, por favor Algo no amarillo Gracias Todo lo que sube Baja No mames Ah, mierda, güey Ah, mierda Perdí, güey ¡No! Vale Se va a teletransportar ¿Con quién? ¿Con el donko? ¿Conmigo? ¿En serio? Joder ¿Por qué? ¿Por qué conmigo, güey? Oye Ese bloque de teletransporte ¿No es aleatorio? ¿Por qué no manches? Estos dos Ah, yo estoy solo Oh, sí me acuerdo de este Brother Arendas Movedizas Sí, estaba genial La verdad Este minijuego Ahora sí parece que llevo Un traje de Bowser La otra vez parecía Que yo era Bowser Literalmente Y todavía Solo me habían amputado La cabeza Y colocado en el cuerpo De Bowser Vale Quítese de mis monedas Desgraciados ¿En serio? Quítate de esas dos monedas Donko Son mías, desgraciado Bueno, quince monedas No está mal, la neta ¿Quién ganará? Vamos a ver ¿Qué dice Algunos de nuestros Corresponsales? Escuchemos Esta sabiduría De las olas Que nos trae Chip Chip ¿Qué? ¿El Chip Chip? ¿Qué demonios? Con tanto chapoteo No es algo bien Pero creo que dijo Luigi ¿Qué? ¿Cómo que va a ganar Mario Verde? Esto no tiene sentido Y le van a dar Diez monedas Una campana Bu Vale Verga Me va a robar Una estrella No puede ser Esa es trampa Esa es trampa Vale Tubería dorada Te transporta Hasta la estrella No, bueno ¿Pero qué es Son esos hacks? Hijo de puta Luigi Y te odio Brother Aparte Pobre Bu Lo llama Hijo Desgraciado Bu No, perdón Desgraciado Luis Picho Mario Verde Vale Mario Voy a usar Sus tuberías Seguramente Sí, efectivamente Efectiva Y Wonder Demonios Mario Estos hacks Mata tu aides Dice ¿Qué pasa acá? Demonios Pago el pinche Luigi Tiene esa madre Vale Demonios Te lo juro Chingo al mono O me largo Chingo al mono O me largo Chingo al mono O me largo Chingo al mono Chingo al mono Chingo al mono Y el otro lado Espérate ¿Dónde cae con una roja? Ta madre Chingo al mono Chinga a su madre Vale A ver Todos contra Ah, vale Todos contra Todos Para cuatro jugadores El de El Donko Está endemoniado ¿Eh? Lobitos ¿Qué? Oh, no Este minijuob Lo odiaba De niño Bueno Lo sigo odiando En realidad Vale Vámonos Vientos Vale Bien Hijo de puta Acá hay una casilla Para cambiar esto Si es cierto Ay, que pendejo simio ¡Oh! Pensé que iba a cambiar A Bowser ¿Qué diablos hizo el simio, señores? Alguien puede decir Hizo Hizo la jugada De 100.000 De Q Vale No puede ser En serio ¿Por qué juego me odias Hijo de puta? Ah, espérate ¿Qué? Gracias Juego Sí Hola Ah, que lanzó Una ola Hijo de puta Hijo de puta Puedo, a Mario Uy Sí Jajaja ¿Qué pedo que hizo, güey? Me dio un manotazo, güey 142 monedas hay en juego, señores El simio Va por todas, eh El mexicano, señores No Y esta es la historia De cómo el mexicano Va a poder salir de Latinoamérica What the fuck No puede ser Pero ¿Pero qué es esto? El guión le está dando poderes El simio What the fuck Acabo de ver la jugada más increíble De mi vida, señores Espérate ¿Dónde caigo con Puta madre Le voy a caer con Luigi, güey? A ver, a ver, a ver Un momento No, un rival al azar A ver ¿Qué? ¿Qué? O sea, a ver, a ver Juego Me está diciendo que Tres de mis rivales Que gustaron De ese pinche bloque De teletransporte al azar Supuestamente al azar Se teletransportaron Misteriosamente Conmigo No me lo creo Es que no me lo creo ¡Qué suerte! Bueno, qué puta mala suerte Tengo, güey Tuveré dorada Entonces, voy a comprar Eh Chicos La neta Tengo miedo Y no quiero Mira A ver Si yo apuesto 22 monedas Luigi no tendrá Suficiente dinero Para comprar la estrella Pero yo sí ¡Vámonos! Ok Ganamos, señores La neta Necesitaba un milagro Un milagro En el sentido de Que hayan cambiado A Tuaideta A la otra isla La neta, güey Pero veo que eso No se va a hacer No veo la Espera un segundo Espérate un segundo Que el mexicano Que el mexicano Cae ahí Por favor Vale Cambian de lugar, señores Ok, señores Se viene Se viene la estrategia Y la jugada del año Si sale bien, señores Me corono Como el más vergudo Objeto Estrella Tuvería dorada Por favor Vale ¿Vale? Ahora ¿A quién necesito El milagro del siglo? Necesito un 6 O un 7 Por favor Un 10 Maravilloso Maravilloso Tuaideta Por favor Vendeme tu alma Hija mía Acá se viene Lo interesante Señores Y es lo siguiente Puedo robar una estrella El problema es ¿Quién Me puede dar batalla? Si le roba una estrella Mario Mario tendría una estrella Y 20 monedas El problema es Donkey Kong ¿Qué tan bien lo ha hecho Donkey Kong Hasta el momento? Hay que recordar que No, Donkey Kong Es que Donkey Kong O sea Es que no sé cómo funciona Este juego Si estuviera de Mario Party 1 Le robaría Donkey Kong Pero en este Mario Party No estoy seguro No estoy seguro Si las monedas En los minijuegos ganados Influyen En la estrella Ganada Mediante Más monedas Ganaste en minijuegos Si ese es el caso Donkey Kong Es mi rival Más potente actualmente Perdóname la vida Que me la ha quitado Bro Ah LOL Si me acuerdo De este minijuego We Ah neta We Ok Riga tu planta Para hacerla crecer Mientras Veo que los Monty Roll Salen ahí De la tierra Ay WTF Me descuide bastante Vale Espero haber ganado La verdad Ya terminaron Todas las rondas Buen trabajo Veamos Los resultados Quien se lanz Quien será Se alzará Con la victoria No tengo idea Primero vamos a ver Las bonificaciones La primera bonificación Es De compras Perdí esa estrella No puede ser 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 No Que los bonos No eran Los bonos son diferentes Como que de compras Infortunios Más casillas rojas Pero Perdí Ok A ver A ver Espérate Espérate No Ya me Ya me Ya me Hicieron Hicieron cacao La cabeza No sé Quien ganó El momento más esperado Oh demonios No sé Quien ganó La victoria es para Donkey Kong murió Por favor Su Vámonos señores Vámonos Vámonos Señores El diablo Ok Señores He ganado Chicos ¿Recuerdan Esas 22 monedas Que le arrebató Luigi Si yo no hubiese Conseguido Esas 22 Monedas O sea No le hubiera robado Esas 22 monedas Luigi Me hubiera ganado Bueno Hubiéramos quedado De empate Y de ahí No sé Qué diablos Hubiera pasado Oh por Dios Señores Te juro Que no me lo estoy Creyendo Que por esas 22 monedas He ganado Señores Número 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 Gracias.